450 habitantes tiene la comuna de Timauquel y su municipio se manejará este año con un presupuesto de 760 millones de pesos. Con ello debe verse el tema de cancelación de las deudas que quedaron de la administración anterior. Pero la idea es avanzar con iniciativas y programas que signifiquen beneficios y avance. En este marco se está reforzando la parte educacional en Villa Cameron y la escuela de Pampa, Guanaco. Ayer tuvimos la visita del superintendente de educación, Raúl Alvarado, que nos estaba dando los pasos a seguir para tener toda la regularización realizada. ¿De qué forma se va a reforzar? Tenemos algunos proyectos como para tener profesores de inglés para los niños y mantener la dotación que corresponda para la escuela. También próximamente se presentarán proyectos a consideración del Consejo Regional y orientados al área de Pampa, Guanaco, donde el municipio tiene 40 hectáreas.